Música 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 Ay, señora Esa ¿Qué hago? No hay nada más que hacer Que solo estar sentada Ver tele Sentada, hacer el oficio Pero no, no, no Ay, miro, quisiera hacer algo, otra cosa La casa no tiene nada que hacer Ya la limpie toda Ay, ¿cómo la limpie toda? No se puede limpie toda Ay, no A ver, que se para la gente Hola Ay, sí, no Ay, sí, no Hola Hola, ¿qué tal? No, no, pues aquí Es feliz Pero Nada más de estar aquí Haciendo nada Ay, quiero que Es mi mamá No, no, está ahorita Ahorita anda Por ahí ha salido Pero no se ha quedado Juan Juan dice que Bueno, según te digo Dice que va a salir Pero no, no, no Ajá, sí ¿Qué? Puede venir Ok, ok Para venir entonces ¿Qué está bien? Porque quiero ver Otro que Como ya está bien Pongámosle un minuto O no, unos cinco minutos Y creo que pueda que salga Él porque estoy 100% segura Vaya, ok, 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 ok Ahí voy a llegar Ya dentro unos Casi como que Cinco minutos Y pues Ahí me abre la La ventana Me da pena entrar Bye Y que me da pena Entrar ahí por el frente Que no vaya a salir Y también que me vean Alguien Y le voy a decir A las reglas Jeje Vaya, está bien Y Ya voy a llegar Solo voy a esperar Un minuto Pero no vaya a ser Que él esté jugando Todavía no se va No se va Es que vean Como le extraño Y Es que está en cuarentena Ay, está la guisa Jeje Si, ya me hacía falta Ya Ya tenía ganas Tengo ganas de ver De platicar A 100 personas Yo también Ver a como le extraño Ayúdame Sí, ok No, pues Como ya le dije Ojalá que Juan no va a regresar Lijero Para que tengamos Ahí bastante tiempo Amor Saber que Ya te lo botígate Que por esta cuarentena Que ya Nos tiene Hasta Que casi salimos huyendo Para afuera Porque Deber que ni salir Ni a la esquina Como dice Puede uno Ya Pero sí, amor Este Si Yo le voy a abrir La ventana Y le casé Con mucho cuidado Acá Porque Acuérdense Que Si lo miran Lo miran Hermanos O sea Se va A Poner muy Ah No Sí Sí Voy a estar Sol Amor Ya sabe Ya le dije Mi cariño Ok Ok Entonces Yo lo voy a hacer Sin salir Por fin Por fin Lo voy a tener Lo voy a tener Así Casi Ojalá Que mi hermano Salga Porque Si no No Saber Como Lo voy a hacer No Pero primero Dios Porque yo sé Que si Hoy este día Se lo puede hacer De que Vamos a estar Platicando Junto No Amiga Mirna La verdad No Desde ayer Estábamos Sí Desde ayer Estaba yo Aquí En Marañón No Hombre Amiga Mirna Lo que pasa Que ahorita No he ido Ahí a regar La planta No Como siempre A esta hora Salgo a medallar Acá Y a la hora Que vengo De la casa Puedo regar Las plantitas Ahí me saluda Sus hijos Sí Hombre Mira Mirna Pues Nada De que Estamos Con ánimos Aquí Está serio Fíjese Porque Esto Lo de la cuarentena Y salir Por otro lado Que Me queda Aburro No Ahorita No Mira Mirna Aquí estoy Debajo De un palo Aquí Debajo De un árbol Estoy Ahorita Aquí Estoy Sentado Sí Va A trabajar Ya No Pues Está bueno Si Vuelta La voy Dejando Para que Vaya Trabajar Va 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 Está Bien Buen Día Entonces Yo También La quiero Mucho Va Sí No Ahorita No Mi Hermana No Está Ahorita En Casa No La La Pero La Laura Siempre Mantiene Ahí Va Va Gracias Oiga Bueno Pues Se lo Agradezco Mucho Bendiciones Bye La Casa No No Vaya Mi Pris Seguido A La Verde Ya Trabajar Para quemarla Aquí siempre Todos los días Si me hubiera Mi amiga Mirna Donde voy a crear un ejercicio Laura grave el asiento nada borre peluchito borre peluchito grave voy a salir ahorita va a venir rapido me dais una hora y media una hora y media una hora y media ah pues si, hay que apurarla bueno, me atrema el tapichino que tengo ahí al 30 de agua va ahora bueno, hay que apurar ahi te quedas? no Juan, abrí la puerta voy a ir ahorita a traer un ruido de leña Juan, abrí la puerta dianche que voy a enseñar a ti te quedas Juan que te quedes te estoy diciendo si me estás enseñando son los que te voy a ir a traer la agua verdad no hombre, ahí te quedas, te voy a regresar mi madre mi madre no me va a decir nada si ella me da orden yo te tengo que estar cuidando y no te bravas como no me voy a enojar si Juan no me voy a estar encerrada voy a ver el teléfono un ratito dejame el teléfono ah no si parece buena la contraseña cual es? nunca se la voy a decir ya me la puedo fíjate a ver dice uy ya no ya no ya no ya no management a ti y vos y quién tanto te escriben a mí y a vos te escriben también la amiga Mirna pues también te escriben Norma Escobar Ay, ya dijiste, no me saludes Gracias, ahí le decía, oíste También Graciela, yo la escribí en mi lado Gracias, padre, por favor Ahí te quedaste, cuídate la leña ahorita Ahí te voy a dar el teléfono No hay alguien que quiera, te lo voy a dejar Este lo voy a dar para abajo Vaya Vaya Ah, mi señal tiene Va, papá No te voy a dar señal Mi mamá tenía bastante agua Para tomar, ahí me tiene la pichinga Ah, mi, por favor Y te estás callada No te vayas No te estoy golpeando la puerta Porque la vas a arruinar Te vas a botar el balcón, hombre Sí, ya Hay que caiga eso Ah, pero mi valor Tienes que pegar a la puerta No me metes Uy, ya No te voy a dar el encuentro Elante, elambre Uy Tenía que ser mi hermano Tenía que ser mi hermano Tenía que ser él Tenía que cerrarme No tiene otra cosa que hacer Pero viéndolo bien La ventana La puedo ver Quiere decir Que no sale bien Pero a ver Como te va a costar Porque ahí te va a empezar Estar altísima Tal vez siquiera algo No sé Como te va a hacer Lo que voy a hacer Viendolo bien Sabió bien que me cerraran Porque piensan Dejándome encerrada Ay, estoy bien Si supieras A ver A ver ¿Qué pasa? Porque hay que poner Por donde está Una parte está bien La verdad Yo sigo enojada Porque no sé Por tu pieza Sí, él Ay, pero usted Venía y discutía Oye, sí va a poder Por la ventana Y no se preocupará Y viéndolo bien La ventana Por afuera Se entra Bueno, viéndolo bien Y vamos a ver Como abrir Si este bichito La cerró por afuera No se podrá Pero como va a venir Esteban ya Ajá Sale bien Ya se ha caído Ay, de A ver Ay Amor De لا De la De la De la De la ¡Gracias! Laura ¿Qué pasó? oh hola la ventana repújela a ver si puede cree que es lo que hizo me encierro según que le pasó me rompe me rompe me rompe me rompe no lo vio no cree que según él me dijo encerrado no sabe para que no saliera para que no estuviera de ahí en el teléfono como sabe que adentro no me pegaste la ventana ah para que no 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 no